El presidente Trump ganó puntos en el condado de Kentucky. Su decisión de retirarse del Pacto Climático de París ha sido aplaudida por muchos mineros desempleados. Creen que ahora recuperarán sus puestos de trabajo. Hoy ha sido un gran día en la industria del carbón. Trump prometió generar puestos de trabajo. Eso es lo que dijo y lo que está haciendo. Estoy orgulloso de él. Pero aún no está claro si recuperarán sus empleos. La proporción de carbón destinado a producir electricidad bajó del 45 al 30% en 2010. La bajada del precio del gas natural, derivada de la extracción por fracking, le resta en rentabilidad. Los últimos datos de consumo energético en Estados Unidos muestran que el petróleo sigue en cabeza con el 35%, seguido del gas natural con el 28% y el carbón con el 18%. La energía nuclear supone el 9% y las energías renovables suman un 10% de la producción total. Estas industrias condenan el abandono de Estados Unidos del Acuerdo de París. Es un día triste para los estadounidenses. Tienen un presidente que no reconoce la amenaza que supone el cambio climático para la humanidad. Sin embargo, la proporción de energías renovables sigue incrementándose en los Estados Unidos, entre otros factores, por el fuerte descenso de los costes en los últimos años. Cada vez más estados apuestan por la energía solar y eólica. Grandes consorcios como ExxonMobil invierten cada vez más en energías renovables.